En este vídeo vamos a ver los productos crecientes, pero ya introduciendo decimales. Vamos a empezar con esta primera tabla de productos crecientes, donde tenemos 3 por 5.000. 3 por 5.000 ya sabemos que son 15.000. Ahora hemos introducido 6 unidades, 3 por 5.006. Vale, pues van a ser 15.000 y 3 por 6, 18, pues 15.018. Ahora introducimos ya una primera cifra decimal, 4 décimas. Vamos a ver cómo lo haríamos. Sabemos que 3 por 5.006 son 15.018 y 3 por 4 décimas son 12 décimas. 12 décimas son 1,2 unidades. Pues esto es lo que vamos a sumar ahora a 15.018. 15.018 más 1,2 sean 15.019,2. Vale, y ahora multiplicamos 3 por las 7 centésimas que hemos puesto. 3 por 7 centésimas serían 21 centésimas y 21 centésimas son 0,21. Vale, pues esto es lo que vamos a sumar ahora a 15.019,2. Serían 15.019,41. Vale, bueno, hemos hecho un producto creciente. Como hemos visto, hemos empezado de órdenes mayores a órdenes menores. Vale. Vamos a hacer ahora 1, que es el que solíamos hacer siempre, que vamos aumentando los órdenes. Vamos aumentando las cifras. ¿De acuerdo? Bueno, pero vamos a introducir con la diferencia de que vamos a introducir en números decimales, cifras decimales. Vale, 7 por 6, 42. Vale. Ahora, en lugar de 7 por 6, 7 por 63. Estes 6 pasan de ser unidades a ser decenas. Por tanto, van a ser 420. 7 por 60, 420 más 21, 441. Ahora es cuando empezamos a introducir números decimales, cifras decimales. 63, ya sabemos que por 7 que son 441, pero a 441 le vamos a sumar ahora lo que resulta en multiplicar 7 por 0,5. 7 por 0,5 son 3,5. ¿Vale? 3,5 por tanto, 63,5 por 7 son 444,5. ¿Vale? Y ahora introducimos 8 centésimas. ¿Vale? Pues 7 por 8 centésimas son 56 centésimas. ¿Vale? Y 56 centésimas son 0,56. Pues esto es lo que voy a sumarle ahora a 444,5. 444,5 tengo aquí 5 décimas más estas 5 décimas que serían una unidad. Por tanto, va a ser 445, y luego me falta por añadir las 6 centésimas, 0,06. ¿Vale? Bueno, pues esto serían como haríamos los productos crecientes, pero ya introduciendo parte decimal.